La producción de un cover y la grabación del video musical que ellos titularon Celebrando 35 años con el mundo Celebró Gaiteros Viejos de El Saladillo su 35 aniversario 35 años, mira, se dice muy fácil Pero es mucha, pero mucha el agua que ha corrido por debajo del puente Teníamos cabello negro y teníamos cabello Pero estamos muy orgullosos de estar cumpliendo 35 años Y queremos celebrarlo con un video que precisamente vamos a producir en el día de hoy Y que será lanzado a Youtube en un momento en que le diremos cuándo será lanzado El video se titula Celebrando 35 años con el mundo ¿Y por qué 35 años con el mundo? Porque en cualquier rincón del mundo, afortunadamente para nosotros Desafortunadamente para muchos Hay un tachirense, hay un San Cristobalense Que recuerda con mucho cariño nuestra historia discográfica El piso 10, seguro que volveré a San Cristobal La Loma del Viento, a veces así Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández